muy buenas hijos del hierro bienvenidos al canal de finman power hoy tenemos la última parte ya una pena de la entrevista con alberto álvarez de macro wizard que nos va a dar algunos consejos para encontrar nuestra motivación a veces no haces lo que quieres porque te falta fuerza de voluntad puede que lo que te falte sea motivación o directamente te falte tener un propósito que sea lo suficientemente atractivo para ti así que os vamos a ayudar a encontrarlo y por último también nos va a contar un poco sobre él y nos va a recomendar contenido recomendado mediante podcast canales de youtube mediante blog libros etcétera no me voy a enrollar mucho deciros que podéis escuchar la entrevista completa o ver todos los vídeos con los enlaces que dejo en la etiqueta en la descripción y ya está que dentro vídeo vale bastante claro todos estos aspectos y ahora vamos a pasar ya a las típicas preguntas que hago al final de la entrevista y la primera de ellas si tiene algo que no te haya preguntado y que quieras comentar mira que la he leído porque cuando me la has mandado la he leído tiene algo más que no te haya preguntado digo está bastante al detalle la entrevista muy centrada sobre todo en eso en cómo comer de forma flexible y en cómo hacerlo para que funcione para ti algo que no me hayas preguntado quizás me gustaría preguntarte o tocar el tema de sí de la mentalidad del por qué de las cosas no el por qué hacemos lo que hacemos y es por ejemplo yo te preguntaba antes que por qué hacías este este podcast por qué entrevistas a la gente entonces podríamos llegar a una conclusión de por qué la gente hace lo que hace y muchas veces solamente el pararnos y el analizar y decir vale voy a pensar en por qué quiero hacer esto porque digo esto o porque quiero comer de esta forma consigue que hagas eso que te propones o algo totalmente distinto porque digas una respuesta que no te esperabas entonces si quieres tratamos un poco el por qué de las cosas yo creo que el por qué de las cosas digamos buscar una motivación al final si tú dices únicamente voy a llevar una dieta así porque voy a tener mejor salud creo que es un error verlo así tenemos que buscar un por qué que sea algo tangible digamos que lo podamos tocar o sentirlo de verdad y que sea algo muy concreto no vale decir mejor salud voy a estar mejor porque al final cómo visualiza eso en tu mente no lo estás visualizando entonces tienes que decir por ejemplo si hago press militar el otro día lo hablaba precisamente con gero si hago press militar pues va a ser para mí mucho más fácil cuando juegue con mis sobrinos tirarlo para arriba porque tengo ese movimiento entrenado es algo que lo puedes ver en tu día a día y creo que es una clave buscar algo que sea tangible y muy específico eso es vale no nada más que añadir porque era era básicamente ir al grano en eso o sea que genial bueno si quieres decir algo más sobre sobre el tema a mí me yo lo llevo mucho al tema por ejemplo de la de la economía que me gusta estudiarlo me gusta darle vueltas y me sorprende un montón la cantidad de personas que no piensa no sólo que piensa que el ahorro es algo malo lo tenemos como una connotación negativa este mes que tengo que ahorrar 300 pavos pero repite eso tengo que ahorrar puedes ahorrar 300 pavos tío sonríe este mes puedes ahorrar 300 pavos cambia cambia totalmente el chip porque es que es un es un es buenísimo pero es que sería mucho mejor si encima además de ahorrar 300 pavos pudieses invertir 300 pavos entonces el pensar en por qué invertir por ejemplo por qué invertir en ti mismo porque luego paga unos dividendos que no son que son impagables o sea el invertir en ti mismo en el tener una biblioteca llena de libros el consumir contenido el hablar con gente como tú el compartir ideas y rebotar las ideas el invertir economía el invertir 500 euros todos los meses para que luego eso se vaya multiplicando y el interés al aprender sobre eso el invertir en tu comida en cómo compro cómo cocino cómo preparo todo al final luego paga unos dividendos que es aquello que admiras y yo muchas veces tengo mensajes que no sé cómo responder de decir ojo te admiro no sé me encantaría conseguir pues es que no hay otro camino o sea no no existe el fallo si empiezas no existe el fallo si empiezas a invertir en ello luego los dividendos los vas a cobrar seguro si empiezas a hacer tu peso muerto por ejemplo por poner algo muy específico y empiezas a medir tu progreso día tras día semana 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 cuando lleves cuatro años haciendo peso muerto en vez de estar haciendo 80 kilos por cinco repeticiones estarás haciendo 320 kilos y compitiendo en un campeonato de powerlifting si es lo que quieres y no te costará no será algo súper humano no será tu día a día vas allí haces tu max no sé qué no sé cuánto y la gente te mirará y dirá hostia ese tío que hace 320 kilos de peso muerto bueno es que invertí en su día y sigo invirtiendo todos los días en ello y estos son mis dividendos entonces encontrar un porqué es es enorme es para mí es lo es todo mi motivación ni fuerza de voluntad que se gasta muy rápido es por qué quiero hacer lo que hago porque estoy ahora mismo una hora y media contigo hablando de esto porque sé que esto puede ayudar a una persona y con que ayuda a esa persona a cambiar su mundo esa persona puede cambiar totalmente todo y esa persona luego va a quedar a alguien más y todo esto va dejando una pequeña huella de bondad en el mundo y por eso estamos haciendo lo que hacemos por ejemplo ahora en este momento la verdad que tienes mucha razón y eso que dices de llega a levantar 300 kilos por ejemplo empezando con 80 que no es de la noche a la mañana es porque a lo mejor hoy he levantado ya 82 y medio mañana había levantado 85 y así poco a poco está haciendo un poco más digamos que al final si tú miras el objetivo de está ahora levantando 80 kilos y dices quiero levantar 300 kilos es mucho más probable que te desmotive pero sin embargo si dices no ahora simplemente quiero si hoy he hecho 5 repeticiones con 80 mañana quiero hacer 3 con 85 pues es algo que está mucho más cercano y si pensamos únicamente en cumplir ese objetivo mañana en cumplir otro un poquito más allá al final cuando nos vayamos a dar cuenta estamos ya levantando los 300 kilos que dices 300 kilos es bastante quería hacer un rango bastante amplio bueno y para terminar también qué libros canales de youtube blogs podcast etcétera recomiendas vale aquí a lo mejor soy un poco distinto al resto de invitados que han tenido el podcast hasta ahora porque he vivido la mayor parte de mi vida en el extranjero y porque pienso en inglés soy bilingüe pero mi primer idioma es el inglés por no me preguntes por qué pero bueno es así entonces todo lo consumo en inglés dicho esto libros que para mí son imprescindibles hay uno que se llama blue fish y el cómo hacer que las cosas sucedan que es de un constructor en londres que ahora tiene una empresa que factura más de 100 millones de dólares al año haciendo a la gente mejor una constructoría y el libro es brutal es Steve te pasaré para que lo pongas en las notas del podcast te pasaré la lista de los libros para que los pongas ahí con las referencias Ryan Holiday por ejemplo es otro escritor que me encanta el obstáculo es el camino y el ego es el enemigo son dos libros esenciales para mí también muy de estoicismo y de cómo pensar en el mundo y cómo ver si algo te pasa afrontarlo como un obstáculo o afrontarlo como el camino a seguir es lo mismo pero totalmente distinto claro depende de la percepción que tenga de las cosas eso es canales de youtube me encanta Casey Neistat para desconectar es un creador enorme brutal y muy 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 creativo y muy ecléctico el tío transmite energía y te da energía me encanta blogs no soy muy de leer blogs la verdad mira uno también en inglés lo siento wait but why de Tim Urban si lo pones como tal también te pasaré el link para que lo puedas poner tiene unas reflexiones muy buenas este tío estuvo invitado en el único que entró en el despacho de Elon Musk y estuvo con él en su casa y todo cinco días y escribió sobre la experiencia merece la pena invertir una hora de tu vida para leer esto es brutal y luego podcast y otras cosas pues escucho mucho a Tim Ferriss por ejemplo escucho el de mi compañero Andy Morgan en readbody.com que trabajamos juntos escucho a Sigma Nutrition ya que estamos de nutrición a Danny Lennon de Sigma Nutrition no he escuchado a la radio de fitness revolucionario aunque me han hablado muy bien de Marcos pero no lo he escuchado porque ya te digo no consumo contenido en español no sé por qué pero me cuesta supongo que con los años aquí se me irá quitando y poco más la verdad no ahora mismo no se me ocurre de nuevo si se me ocurre alguno más te lo mandaré y lo podemos poner en la nota vale los ponemos abajo en la descripción si hay un vídeo y si no pues en las notas del podcast vale y bueno para terminar dime cuáles son tus objetivos y proyectos a corto, medio y largo plazo y dónde podemos seguirte y encontrarte perfecto objetivos a corto plazo seguir poniendo contenido que sea útil para la gente y seguir ayudando a una persona one at a time una persona a cada uno poco a poco a medio plazo tenemos un libro de cómo empezar a cocinar que está a puntito ya de caramelo estamos nada más que la logística de la web y todo eso y está bastante chulo porque no es el típico libro de recetas sino que es un libro de hábitos de cómo mejorar tu entorno y de cómo yo básicamente es mi pequeña historia de cómo yo empecé y cómo pude cambiar ese lo que tú decías antes de patatas fritas con pizza a cocinarme un pollo con su salsita y verduras y no sé qué y quedarme a gusto y decir esto está bueno y hacerlo yo con mis manos entonces te enseña toda la aventura es un poco de elige tu propia aventura y luego dentro de eso tiene pues que tengo la despensa recetas, etcétera, etcétera va a ser bastante útil y creo que ayudará estamos trabajando en un software para como decía antes soy muy fan de dejar un pequeño hilo de bondad por el mundo entonces de manera totalmente altruista o sea gastándome yo el dinero e invirtiendo en ello estamos desarrollando un software para que coaches nutricionistas entrenadores personales gente que trabaje normalmente online sepa o consiga dar un mejor servicio al cliente que tiene detrás de la pantalla y esto incluye una plataforma entera en la que gestionamos desde hábitos preguntas hasta referencias puedes meter papers puedes meter todo lo que quieras que tu cliente tenga a mano lo puedes tener en una plataforma con un login que puede ser carlos arroba fitmanpower.com y eso estaría en clientes.demacrowizard.com por ejemplo o clientes.samuelcoach.com como sea todo muy personalizado una plataforma única interacción muy continua y muy fácil el cliente puede entrar en su móvil y hábitos si lo he hecho esto me cuesta mucho esto no me he bebido una copa de vino y creo que era cagado y el coach o el nutricionista o la persona que le está ayudando le recibe ese mensaje y le puede ayudar de la mejor manera o incluso puede referir a otras personas que puedan ser especialistas en ello así que creo que esa va a ser bastante chula me parece una idea brutal esto último de hecho he llevado bastante tiempo buscando algo así ah que bueno y bueno lo último que te había dicho es donde podemos seguirte encontrarte etcétera que de todas maneras también lo dejaré abajo vale lo más fácil es demacrowizard.com o el instagram demacrowizard eso es T H E macro wizard no me preguntes por qué lo puse en inglés pero lo puse en inglés así que así se quedó si lo puse en inglés eso es entonces demacrowizard.com o el instagram demacrowizard y todos los links y todo lo que tenga por internet estará ahí soy bastante activo en instagram tengo un newsletter en email que mucha gente no sabe esto comparto todas las semanas en email lo he aprendido lo que veo lo que escucho donde viajo con quien hablo todo eso que me parece interesante y que alguien pueda aprender algo de ello todas las semanas comparto un newsletter de eso aparte de cualquier cosa que escriba sobre fitness y nutrición y no tiene nada que ver con fitness y nutrición así que puede ser interesante para aquel que le guste suena bien también la verdad y bueno vamos a ir ya despidiendo la entrevista y simplemente decirte que muchas gracias ha durado bastante así que es probable que la divida en dos partes genial y la verdad que he disfrutado bastante con la entrevista creo que puede aportar bastante y me he sentido bastante cómodo espero que para ti también sí, yo también muchísimas gracias Carlos muchas gracias a ti pues nada un saludo y a seguir creciendo go chau ok escucha como suena vos imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena y ¡chau! ¡Gracias!